Carlos Bárcenas, secretario de Economía del Gobierno del Estado, dio a conocer que el respaldo a emprendedores ya se ha ampliado a diversos municipios de la entidad. Antes solamente se concentraba en Zacatecas y Guadalupe, pero ahora ha llegado hasta Fresnillo, Sombrerete y Tlaltenango. Normalmente todo el esfuerzo de emprendimiento que se ha hecho en la vez anterior se concentra en la zona de Guadalupe, Zacatecas. Ya salimos por primera vez y ya hemos llegado a Fresnillo, Sombrerete y Tlaltenango. Hasta ahorita en la administración hemos organizado ocho eventos con la finalidad de dar herramientas básicas para iniciar negocio. Más o menos hemos impactado en más de mil jóvenes. Hemos estado en Guadalupe con un proyecto de robótica con emprendimiento, hemos estado en el Interpreneur Day, en el CECITE, hemos estado en el INC de Monterrey, en Zacatecas y Fresnillo. El Bus Challenge, que fueron muchachos del Instituto Tecnológico Superior de Occidente y el UTESAC. Hemos tenido el Interpreneur Day en la Universidad Tecnológica de aquí de Zacatecas. Hemos hecho, estamos trabajando en el proyecto Scalab con 42 proyectos, básicamente aquí de Zacatecas. Hemos tenido talleres de Google AdWords por parte de Hacker Garage, Entrepreneur Day en el Instituto Tecnológico de Sombrerete. El Startup Week en Zacatecas, en la Politécnica de Zacatecas y el CECITE de Fresnillo participaron. Esto lo hemos llevado también, estuvimos en la Universidad Politécnica de Fresnillo. Hemos tenido Entrepreneur Days también en el Politécnico, aquí en el IPN y en la Universidad Politécnica de Zacatecas. Tuvimos el Startup Mega, que estuvo en el TEC de Monterrey. Estuvieron muchas universidades de todo el estado. Ahorita está corriendo el Startup Zacatecas, que son 91 proyectos, muchachos del UTES, de la Universidad Tecnológica de la Autónoma, de la Autónoma de Fresnillo, de la Universidad de la Veracruz y el Instituto Tecnológico Superior de Zacatecas. En total, casi 1.100 muchachos impactados en esto. El funcionario estatal resaltó que el sector de los emprendedores debe ser apoyado, pues representa fomentar el desarrollo económico en la entidad. De ahí que la administración del estado tiene la meta de respaldar al menos 100 proyectos en cinco años. Es un sector que debe de impulsarse en todo el estado, porque hay potencial de crecimiento, porque diversifica la actividad económica. en distintos sectores, como es el turismo, la parte comercial, la parte de tecnologías de información, la de produría a la industria minera, la de produría a la industria de manufactura y la agroindustrial. Nosotros tenemos un compromiso de consolidar 100 proyectos en cinco años, son 20 proyectos por año. ¿A qué me refiero? Con imágenes de Óscar Hernández, para Canal 20, Alfredo Jiménez.